Los golpes duelen, la vida mata, el tiempo durará. Los días pasan y al comenzar esta partida, ya llegó un alma a la deriva, canciones de cuna para los dos. Atravesadas por los años, que llevan su oscura melodía, tatuada la flor de ese gallón. Y están las sombras, y está el olvido. Y está el infinito, tiempo perdido. Y está el amor, que están los besos. Y amontanar el olor de huesos. Mi acto insiste, como siempre, en recordarme los sonidos, del perco latido de las cosas, de mundos aún desconocidos. La pene, la vida mata. Con sueños rotos, y balas de plata. Se atiende ya tu abusidad, y se disuelve tu mirada. Rígoles y vida enamorados. Rígoles y vida enamorados, de la mar y la luz de las estrellas. Abad, estou. Rígoles y vida enamorados. Borrán expresos de Dios.